La pensión para adultos mayores llega a más de 8 millones y está garantizada, indicó el presidente de México. Además, que con estos apoyos se busca que este sector de la población viva con holgura los últimos años de su vida. La meta para el 2019 es de llegar a 8 millones, 592 mil 492 millones de beneficiados. Esto lo indicó María Luisa Alvarez González, secretaria de Bienestar, y actualmente se encuentra en 8 millones 38 mil 469 beneficiados. La Comisión Nacional Forestal dio a conocer que se declaró controlado y liquidado al 100% el incendio forestal ocurrido en Mujil, Samach, dentro de la reserva de la biosfera Ciancaján, en Quintana Roo. El aire cálido que fluye hacia el tifón Faxai provocó un aumento de la temperatura por encima del promedio para esta temporada en Japón, informaron especialistas mientras continúan las labores para evaluar los daños. El Fondo Monetario Internacional informó que la presidenta ejecutiva del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, será considerada la única candidata a directora gerente del Fondo Monetario luego del cierre del periodo de postulaciones el viernes pasado. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que no ve un proceso de militarización en las fronteras del país, pues si bien la Guardia Nacional tiene un componente importante con militares y marinos de origen en su formación, cuenta con un mando civil.